¡Suscríbete al canal! 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 ¿Viene una araña? ¡Qué padre! ¿Qué es esto? No tengo idea ¿Qué es esto? Parece como un perro No sé No sé qué será esto ¡Ay, vean! ¡Viene un Batman de Little People! ¡Oh, este me encanta! ¡Oh, I love this one! Este me gustó mucho Viene una jirafa Y es de esos que le aplana Así como que se cae así Levanta así, se levanta La cara de la jirafa Es una jirafa ¡Eso está padre! ¡Tarán! ¡Eso está muy padre! Es como un juguetito de madera Viene un gato ¡Ay, este gato qué feo! A ver, ¿qué dice? No dice... Nada más dice Made in China No dice nombre Está bien feo Está tan feo Que me gusta Me gusta este gato O sea, vean la cabeza Está como que... Como que la cabeza No iba así No sé, está raro Pero me gusta Está padrísimo Viene un cerdito Este parece como De los legos De los legos grandes Un cerdito Y vienen... Vean esto Este es antiguo Este es de... ¿Puzzle please? Sí, de Roos... Roosberry ¿Qué dice aquí? Roos Este es de 1994 Dice 1994 1995 Entonces es de 1995 Y es un finger puppet ¡Ay! Es el del... Es un finger puppet Y veo que vienen más Voy a mover esto Para ponerlos ¡Vean eso! ¡Oh my goodness! ¡I love it! Estos son juguetitos antiguos Están padrísimos Y creo que vienen todos O bueno No, creo que vino a repetir Vean esto Están muy, muy padres Y sí Estos son de Roos De 1995 Estos son finger puppets ¡Oh my goodness! ¡Sí viene ella! Pensé que a lo mejor No venía ¡I love it! ¡Oh my gosh! ¡Es tan genial! Cuando agarré la bolsita Sí vi que venían como dos Pero no había visto Que venían todos O sea, no sé si está Toda la colección completa Porque de hecho Este viene repetido ¡Pero qué padre! Viene uno, dos, tres, cuatro Cinco personajes Y este repetido Vienen seis puppets en total Y estos son puppets así Como marionetas Pero que puedes usar Así como en el dedo Vamos a ver si me caben Todas en los dedos ¡Oh my gosh! Esto es tan genial Están padrísimos Bien ¡Hola! Somos nosotras ¡Hola! 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 ¡I love this! ¡Oh my gosh! Me encantan Y pues viene una más de estas Pero sí De esto Obviamente esos me encantaron Me encantó la mamá Con su bebecito este Pero mi favorito del día Definitivamente es este pepino Me encantó Este lo voy a usar Como para poner A lo mejor mis lápices Eso vean Hasta mis tijeras Puedo poner Pero sí Creo que Está genial Para poner mis tijeras O mis lápices Creo que las tijeras Es lo que voy a dejar Ahí adentro Pero me encanta ¡Está padrísimo! Eso sí Eso Me encantó Ese Ese es de mi tijera Está bonito Me encantan los hardwheels Pero sí Creo que de todo Ese es mi favorito Y los muñequitos estos Bueno sí Todo esto Es lo que venía En esta bolsita ¡Está muy padre! No puedo creer Que me hayan venido estos Están geniales Pero bueno Espero que les haya gustado Este video Si te ha gustado Dejes de suscribirte Comentar Dar like Dejenme saber Cuál fue su favorito Y bueno ¡Ah! Este también me encantó Este es otro favorito Pero déjenme saber Ustedes Cuál fue su favorito Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Cuídense mucho Mis hermosos Y hasta la próxima Y déjenme saber Cuál fue su favorito ¡Bye mis hermosos! Ok So Yo pensé que esto Era como para poner cosas Ya ven que les dije Que a lo mejor lo usaba Pero a lo mejor Como quiera lo uso para eso Pero Estaba checando Y resulta Que Vean Si es Las bolitas esas Resulta que Si son Para eso Así se llama ese juego Se llama The Pickle Popper Imagen un poquito más clara So así Así se llama The Pickle Popper Y si Entonces las bolitas estas Que yo como que Yo creo que lo voy a usar De todas maneras Para guardar Lápices o plumas De mi escritorio Pero Si esto Lo que es Es que metes Estas así Y van Y saltan Si nada más Que estas tienes que Meterlas así Como que con un poquito De fuerza Y luego Luego ya saltan So se llama The Pickle Popper Entonces las bolitas estas Para eso son Vean Está muy padre Ya vente los bolitas Por todas Pero si Esas bolitas Son parte de este juego So que padre Entonces si Ya tengo mi propio Pickle Popper Así se llama Pickle Popper Está genial Nada más que no quería Irme del video Sin mostrarles Que si eran de este Nada más que les digo Yo no estaba segura Porque dije yo Pues no caben Pero no Si resulta que si eran Este Para él Pero está muy padre Me encantó Vamos a ver Gracias.